Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias S.I.N. iniciando la semana hoy lunes 11 de enero, les informan Jan Melkanan. Y Jessica Hasbrook, nuestros saludos a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram y también a través de YouTube de aquellos que están conectados con nosotros a través de Televisión Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Con más de 11.000 casos confirmados de COVID-19 solo en los primeros días de lo que va del año, enero se coloca como uno de los periodos con mayor positividad de la pandemia en el país, en momentos en que los hospitales, pese al incremento de camas, registren un aumento continuo de su ocupación, un 46% según las estadísticas de las autoridades de salud. Tenemos a nuestra compañera Jessica Soriano en directo, desde el Hospital Francisco Moscoso Puello, donde la disponibilidad de camas es apenas de un 10% en cuidados intensivos y un 30% en atención general. Adelante Jessica, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Las fiestas de fin de año y los viajes a los centros turísticos por las vacaciones siguen causando efecto en el aumento de los contagios de COVID-19 en el país, así lo han reiterado gremios del sector sanitario. El presidente del Colegio Médico dijo que en el país no hay equipos para dar seguimiento a los pacientes infectados ni áreas de aislamiento, lo que ha contribuido también al rebrote de la pandemia. Esa persona que salió positivo no se le da seguimiento a los contactos con quien estuvo esa persona. Falta prueba y falta descentralizar las pruebas. Según el más reciente boletín, en el país se registran 1.179 casos nuevos de COVID-19 sin defunciones. La situación está crítica, no está buena. Las personas no dejan de agrumerarse. Las personas en la tienda, en todos los lugares están por mucho. En comparación con el pasado lunes, cuando la ocupación hospitalaria estaba en un 39%, ahora aumentó a un 46% para un aumento de 7 puntos porcentuales. Hace apenas una semana que las camas de UCI estaban ocupadas en un 54% y este lunes se elevó a un 62%. El uso de ventiladores registra una ocupación de un 43%, mientras la positividad diaria está por encima del 26%. Gremios sanitarios dicen esperar que con las nuevas medidas de restricción impuesta por el gobierno dentro de 15 días comiencen a disminuir los contagios de coronavirus. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. En Santiago, donde sigue en ascenso la ocupación hospitalaria, las autoridades aumentaron este lunes los puntos para realizar pruebas PCR a fin de detectar posibles brotes y atender con más agilidad a las personas que presentan síntomas. Luis Manuel Baez ha dado seguimiento a lo largo del día y tiene los detalles desde esa ciudad. Buenas tardes, Luis Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Cuida tu salud, protege tu vida. Es parte de la jornada de concientización que en el día de hoy iniciaron varios ministerios aquí en Santiago como una forma de contrarrestar esta enfermedad. Según el Ministerio de Salud Pública, también con relación a esta situación en Santiago, se vienen aplicando alrededor de 6.000 pruebas PCR como una forma de detectar a tiempo posibles contagiados. En los diferentes lugares donde se aglomera mucha gente, como el hospedaje, los mercados, las paradas de autobuses con mascarilla, con gel, con alcohol. Esta jornada se extenderá casa por casa en toda la provincia de Santiago. En la misma participan varias instituciones del Estado. Unión médica, 20 y pico de camas. El materno infantil, 26 camas. La coromina, más de 20 camas. El HONS, más de 20 camas. Y un cuidado intensivo del HONS nuevo. En el día de ayer se echaron 8.000 muestras. Hemos tenido picos de 10.000, 9.000 y hasta 11.000 pruebas diarias. Esta jornada que inician estas instituciones en Santiago se debe a que esta provincia sigue ocupando el tercer lugar de personas contagiadas, así como de fallecimientos. Esto es todo de Netaparte. Vuelo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. El presidente del Colegio Médico valoró y calificó como un triunfo del gobierno y del presidente de la República el anuncio de la llegada al país de la vacuna Pfizer. Waldo Ariel Suero reiteró que prioriza tanto la referida vacuna como la moderna, cuyos niveles de eficacia están estimados en un 95 y 94 por ciento respectivamente, superando la de AstraZeneca con un 62 por ciento. El galeno llamó a la población a evitar desinformaciones y que una vez llegue al país la vacuna, no dudar en aplicársela. Las instituciones públicas que ofrecen servicios a la ciudadanía, como la Junta Central Electoral y el Intran, comenzaron desde este lunes a aplicar las medidas dispuestas para el gobierno para reducir los contagios del virus, entre las que se encuentran operar solo con un 60 por ciento de los empleados. J.C. Capellán se encuentra en directo desde una oficina de la Junta, donde desde tempranas horas se registran largas filas. Adelante. Gracias, buenas tardes. Algunas de las medidas que implementarán las instituciones que ofrecen servicio a la ciudadanía será programar citas vía la página web para evitar aglomeración y segilizar los procesos. Desde tempranas horas de la mañana, la fila de ciudadanos en solicitar algún documento se extendía a varios metros, aunque algunas de esas personas indicaron que al tratar de realizar algún trámite por la plataforma no fue posible. J.C. 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 También se puede digital, pero preferiría hacerlo físicamente. Ambas instituciones se encuentran definiendo cuáles son los empleados que compondrán el 40% del personal de la institución que deberá operar con teletrabajo. En ambas entidades el personal que sobrepasa los 60 años se encuentra elaborando desde casa, desde que inició la pandemia, según informaciones. Hasta el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. Tracy, gracias. A propósito, la OMSA extenderá sus horarios de servicio de lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la noche como parte del nuevo horario de libre tránsito que entra en vigencia este lunes. El servicio de autobuses, que había estado suspendido los fines de semana, laborará los sábados y domingos hasta las 2 de la tarde. Mientras, pese a que desde este lunes un número significativo de empleados públicos trabaja a distancia en el metro, se registraron esta mañana largas filas y aglomeraciones de pasajeros, tanto en la entrada de ese transporte como dentro de sus instalaciones. En horas de la mañana se pudo observar las filas kilométricas para poder acceder a las estaciones. Mientras que el tráfico vehicular en horas de la mañana en las principales avenidas del Gran Santo Domingo también presentó congestionamiento. En tanto, la Asociación de Bancos Comerciales anunció que las entidades bancarias extenderán su horario de servicios presenciales de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, mientras que los sábados solo estarán hasta las 12 del mediodía y los domingos no laborarán. El organismo exhortó a los usuarios a consultar con su respectiva institución financiera para confirmar el horario de sus distintas sucursales y autobancos. La asociación recordó que mediante la banca en línea, los clientes tienen acceso a los servicios bancarios en todo momento. Tras el revuelo por las declaraciones de Mauricio Tantas Becerra de que Ángel Rondón y Conrado Pitaluga canalizaron los sobornos millonarios de Odebrecht a funcionarios y legisladores, el exrepresentante jurídico de la compañía brasileña continuó este lunes la presentación de su testimonio en el juicio de fondo contra los seis acusados en el caso. Rocío Quirós nos tiene más detalles en directo desde el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde se ventila la audiencia. Buenas tardes, Rocío. Así es, el ex ejecutivo de Odebrecht volvió a subir a estrado este lunes para testificar en torno a las operaciones ilícitas que realizó la constructora en el país. Y aseguró que los pagos realizados al imputado Conrado Pitaluga tendrían como destinatario final al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Urba. Dantas Besegra, cuyo testimonio no puede ser transmitido debido a una prohibición del tribunal, expresó que los pagos se realizaban a través de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht a cuentas offshore de las empresas Bonanza, Newport y Lachan. Él dijo que a cuáles empresas se le transfirieron dinero. A Conanza, que es una empresa de Rondón, esa empresa recibió dinero que alquilaba equipo, hacía trabajo, y esa empresa tan depositaba los recibos de pago de impuestos. Entonces, no puede haber una declaración jurada por esa empresa de Conanza, de la Dirección General de Impuestos Internos, y que son de soboño. Aunque manifestó que no recordaba el monto de los pagos realizados exclusivamente a Pitaluga, dijo que los mismos ascendían a millones de dólares. Dantas Besegra es el primer testigo que presenta el Ministerio Público en el caso. Está previsto que luego comparezcan en estrado los brasileños Rodrigo Maluf Cardoso y Marcelo Hofke. Además de Pitaluga y Díaz Rúa, están implicados por los sobornos los exsenadores Tommy Galán y Andrés Bautista, el exdirector de INAPA Juan Roberto Rodríguez y el empresario Ángel Rondón. La audiencia recesó hasta las 2 y 45 de la tarde. Es la información que tengo. Retorno con ustedes. Rocío, gracias. El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, anunció que demandará Odebrecht por el incumplimiento del pago de una parte de la multa de 220 millones de dólares por los sobornos millonarios. La Fiscalía Panameña y Odebrecht firmaron en julio del 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares. Dicho acuerdo fue validado por un tribunal. Retornamos aquí al país porque este lunes, aseguró el procurador especializado de persecución a la corrupción administrativa, Wilson Camacho, esto es un rompecabezas que el Ministerio Público va a armar al referirse a los allanamientos realizados durante el fin de semana en la vivienda del exadministrador de EDNorte, Julio César Correa. Decenas de investigaciones abiertas, tienen vasos comunicantes entre unas y otras, en ese sentido nosotros también estamos desarrollando actividades de investigación para determinar el nivel de estas conexiones y nueva vez proceder en consecuencia. Al ser preguntado sobre la presunta vinculación de Correa en la operación antipulpo, Camacho reiteró que el caso tiene muchos tentáculos y aseguró que continúan recabando información para llegar hasta el último de los presuntos responsables. Bueno y desde aquí Noticias S.I.N. les recordamos a todos siempre utilizar su tapaboca o mascarilla al ocurrir a un lugar público. Así es y también en el trabajo hay que utilizarla y cuando esté en familia también, ¿por qué no? Así que no olvide, si usted se protege, protege a su familia y nos protegemos todos. Ya volvemos. Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.